¡Suscríbete al canal! Aunque se separaron en 2020, los han visto juntos en más de una ocasión. En efecto, en la actualidad residen en España debido a compromisos laborales. A pesar de que ya no mantengan una relación romántica, tanto Aislinn como Mauricio han expresado el cariño que sienten el uno por el otro. Algo que a algunos les cuesta entender, puesto que están cambiando el juego del típico divorcio. A través de su perfil en Instagram, los artistas compartieron una imagen celebrando el cumpleaños de su hija. La fotografía exhibe un dulce y afectuoso momento que vivieron en familia, ya que aparecen los tres posando de manera muy original. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar, ya que algunos internautas tienen la seguridad de que están de vuelta como pareja. Otros simplemente no dan crédito de lo bien que se llevan aún después de separarse. Me habría encantado tener padres separados tan sanos. Son top. Me alegra ver a dos adultos que, aunque ya no son pareja, hagan lo mejor de sí mismos para llevarse bien. Siempre estarán unidos por esa linda niña, y ella se merece lo mejor de los dos. Fueron los comentarios de algunos de sus seguidores vistos en el post que compartieron. Por otro lado, Mauricio y Aislin han defendido su vínculo actual como amigos, y hasta donde se ha informado en entrevistas recientes que ambos han concedido, han asegurado que no tienen intención de reanudar su relación romántica, ya que en la actualidad están contentos con la familia que han construido, llena de amor y felicidad. A su vez, se apoyan en todo, tanto en lo de padres como en lo laboral. Es sorprendente ver cómo priorizan el bienestar de Kailani y mantienen una relación tan cercana y amistosa. Sin duda alguna, están rompiendo esquemas y mostrando que el respeto y la colaboración son fundamentales, incluso después de atravesar una separación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que es común encontrar relaciones post-divorcio tan saludables como la de Mauricio y Aislin en la sociedad actual? A continuación, Galilea Montijo habría hecho realidad su sueño con Isaac Moreno. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.